¿Qué es la plata de inversión y qué otros tipos de plata existen? Podrás pensar si eres químico que el título de este video es un poquito suspicaz, ya que todos sabemos que la plata en el mundo, no en el mundo, en el universo solo existe de un tipo y que esta implica que cuando nos refiramos a ella estemos hablando del elemento 47 de la tabla periódica de los elementos químicos. Pero aquí en este video no me refiero a cuestiones de química, en este caso, sino a la presentación del metal para la venta en el mercado. Hecha la aclaración, me doy el permiso literario y voy al punto. La plata que se comercializa en los mercados, ya sea de inversión o cualquier otro tipo, viene en diferentes presentaciones. Es indudable que si deseas iniciarte en el fascinante mundo de los metales preciosos, una de tus primeras dudas sea conocer las diferentes formas y presentaciones conforme a las cuales se vende este metal. De hecho, entre las cuestiones que se han presentado en entornos financieros, precisamente hay personas que desean saber en relación a la ley de la plata, en relación a las características del metal, en relación a qué tipo de plata comprar y dónde conseguirla. Y antes de proceder a ese tipo de información, pienso mucho más importante identificar cuál es la presentación del metal en el mercado y la finalidad con la que cada presentación se utiliza, ya que si bien es cierto, todas las presentaciones de plata tienen un precio y son útiles, ni todas usan para lo mismo y no todas sirven en cambio para la inversión. Por lo tanto, es importante que sepas que como metal precioso, la plata se vende en diferentes presentaciones industriales para la aplicación, tanto en cuestiones eléctricas, industriales, de manufactura, así como también para la electrónica avanzada. Pero esto, como hemos dicho, es solamente una de las presentaciones del metal. Y en materia industrial, como hemos dicho también aquí en entornos financieros, es debido precisamente a esas aplicaciones que podemos augurar un gran futuro para el periodo de 2021 y hasta 2025, en el cual veremos cómo constantemente se dispara el precio de la plata y esto, si no es que en ese mismo periodo, además de los automóviles y las baterías de litio y otro tipo de baterías, e igualmente los paneles solares no surgen por ahí. Otro tipo de tecnologías que igualmente requieran del metal, además del hecho de que este ya está escaseando. De ahí que lo más seguro es que a la larga veamos el encarecimiento constante dado el aumento de la utilización de la plata en estas industrias y repito, también, y esto ya es cuestión de documentarse, también, porque se está escaseando el metal en el mundo. Y bueno, el metal, además de usos industriales, también se vende para cuestiones sanitarias, ya que son conocidas sus funciones como un eficaz desinfectante y bactericida. Sin embargo, hay que advertir de los riesgos de su consumo, ya sabemos por ahí que venden las gotitas de plata coloidal y se pueden consumir, pero hay que limitarlas. Es preferible usar otro tipo de desinfectantes, ya que su uso prolongado puede llegar a producir argiria y la argiria implica que se acumulen los metales en la piel. Y si bien esto no es mortal, no obstante, sí implica una enfermedad que segrega a las personas. Ya tú podrás buscar en internet y por eso es que es mejor tratar de no consumir desinfectantes en plata. Por su parte, la otra cuestión es que se use el metal en su presentación como artículo de lujo. Empleándose en joyería, en algunos países como Alemania, se le considera a la plata metal precioso, junto con el acero azul alemán. Y en otros países también de Europa, por ejemplo Italia, a la plata, aún en su mayor grado de pureza, no se le considera metal precioso, sino que se le trata simple y llanamente como un metal más y a la joyería como joyería de fantasía, salvo cuando la pieza es 99.9% pura y además está certificada por una casa de emisión monetaria. Y esto es lo que nos conduce a las presentaciones del metal cuando la pieza es comercializada por las diversas fábricas de moneda y otros emisores privados. Cualquiera que sea sus presentaciones, la plata, por lo tanto, va a presentarse en diferentes grados de pureza. La presentación de una pureza 100% en el metal no hay en el mercado y no la hay por las características que tiene la plata y de las cuales hablaremos más adelante. Por lo tanto, en el mercado, al no encontrarla en un 100% grado de pureza, sí podemos, en cambio, encontrarla a partir del 99.9% de pureza. Y este 99.9% es el que se ve reflejado cuando tú, por ejemplo, en la onza libertad, aprecias que nos indica la pieza que tiene un 0.999% ley. El 1% implica la aleación del metal con alguno u otro que le va a dar dureza a la plata como tal. Generalmente, el 1% es cobre y por ello la plata pura se considera, en realidad, en el mercado, con este gramaje. Un gramaje que implica que por cada gramo el 0.999% del metal sea plata y el 0.1% sea cobre. De tal manera que por cada miligramo estamos comprando, en realidad, 999 milésimas de plata y un céntimo de un décimo de cobre. Lo mismo se puede decir del oro cuya pureza que se ubica en el mercado puede llegar hasta 9.99. Jamás, repito, jamás vas a encontrar en el mercado la venta de oro o plata con una pureza de 1000% o 100%, ya que estos metales solitos, sin una aleación, son muy maleables, como el estaño. El estaño, probablemente ya sepas que las anteriores pastas dentales que venían en una presentación metálica implicaban que el tubo estuviera fabricado precisamente en estaño y la característica del estaño es precisamente su maleabilidad. Esto es, se podía apachurrar ahí el contenedor con el propósito de extraer el dentrífico. Y esta es la misma característica de la plata y del oro en su estado puro prácticamente muy similar. Entonces, pues ya podrás imaginar que si se nos presenta de esta manera el oro o la plata en su característica de 1000 puntos de pureza, pues indiscutiblemente el metal se deformaría con alta facilidad. De hecho, en Casa de Moneda de México es común que a los trabajadores se les revisen las uñas de las manos, puesto que al estar trabajando con metales preciosos, por ahí no falta quien es el audaz que araña el metal y se va llevando pequeños miligramos de oro a su casa y a la larga junta por allá su lingote de un kilo dado que el oro es altamente maleable y pues con un arañazo lo que no ocurre con el acero o con otro tipo de metales. El hierro como tal pues no ocurre con él que se le pueda arañar y quitarle ahí una cantidad en miligramos. Entonces, a partir de la presentación de 0.999 y dependiendo del uso que se le quiera dar y las características particulares es que se da la comercialización en función del uso que se le quiera dar y las características particulares es que nosotros ya podemos encontrar en el mercado otras aleaciones de plata y por supuesto entre menos metal puro y mayor sea la intervención de otros metales entonces las presentaciones serán más baratas y ya no se considerarán plata pura o 0.999 generalmente la joyería de plata en cuya aleación principal persiste generalmente el cobre que es lo que encontramos mayormente en México salvo algunos talleres artesanales más finos que si utilizan ya otro tipo de aleaciones generalmente generalmente tendremos y sabemos que la plata pues va a tender a ennegrecerse con el tiempo y esto ocurre también con la plata que se fabrica en México en otro tipo de metales que no sean cobre la diferencia la plata que está aleada con cobre mancha la piel y hay otras aleaciones que no manchan la piel y en el caso de los talleres artesanales mexicanos que quieren exportar a Europa tienen por normatividad europea que darle a la plata a la joyería un baño en vanadio con el propósito de que se encuentre la plata bajo los marcos de la legislación europea y puede ingresar al país aunque existen algunos matices legales que permiten la exportación bajo ciertas circunstancias sin la necesidad del baño de vanadio pero ya eso es materia de otro canal y de otro tema que no es el de entornos financieros aquí este video sobre lo que versa es de la plata de sus leyes y su comercialización una vez planteado lo anterior podemos entonces ya calificar en general los aspectos mínimos para conocer cómo se puede presentar la plata en el mercado y hablemos primero de la plata pura a la cual ya nos hemos referido llamamos plata pura a aquella que contiene como ya dijimos un 99.99% de pureza en plata este tipo de plata es utilizada en la fabricación de monedas finas de monedas finas no cualquier moneda es una moneda fina así como objetos de platería y muy se presenta en México dado que tenemos aquí el metal talleres autorizados para crear joyería con una ley del punto 999 y igualmente las acuñaciones de monedas de inversión de la casa de moneda de México y monedas de colección llegan a tener este grado de pureza salvo las ediciones del nuevo peso que contienen plata pero no a este grado otro tipo de plata es la plata sterling o silver de hecho por ahí algunos de ustedes me preguntaban qué era la plata sterling y cómo podía identificarse el valor de este en el mercado la plata sterling o plata también conocida plata sterlina es una aleación de plata con cobre en la cual está presente un 92.5% de plata y un 7.5% de cobre esta aleación es la más común utilizada en joyería en otros países en México ya se ve hay que ser honestos en México nosotros buscamos la plata pura cuando vamos al taller artesanal difícilmente andamos comprando una plata 92.5 salvo que se trate de un anillo o una cosa por el estilo en cuyo caso uno lo que procura es que el anillo no se vaya a doblar con facilidad cuando se atore ahí con algo o una circunstancia por el estilo pero no es la regla en México nos damos el lujo de traer plata o plata de ley la realidad sin embargo en países donde no tienen la fortuna de tener minas generalmente la plata se vende con una ley en joyería de 92.5% y esto evita que la joyería sea más dura y por lo tanto que se raye con menos facilidad probablemente tú habrás visto que cuando compras plata .999 en Taxco o en otras ciudades plateras por ejemplo en el estado de Hidalgo o en San Luis Potosí es común que la pieza luce y brilla y se aprecia de inmediato su color característico que es plateado pero un plateado luminoso un plateado que recuerda el color de la luna precisamente porque es un plateado luminoso con cierta tonalidad amarilla y bueno el caso es que cuando se compra la plata viene pulidita y es muy común que casi de inmediato se empiecen a marcar rayones en ella por el uso dada precisamente que la plata de ley la plata de ley pues es mucho más frágil en razón de que contiene menor cantidad de cobre otro tipo de plata es la argentium silver o argentium silver que en vez de mezclarse con cobre o con algún otro metal como suele hacerse en México se le mezcla con el elemento químico germanio de la tabla periódica y esto nos da una aleación también de gran valor porque esta plata si tiene la característica de no ennegrecerse es la también conocida como plata plateada como traducional español o repito argentium silver y esta argentium silver tiene una patente por una empresa no voy a dar nombres porque no es el objetivo de entornos financieros que comercializa esta argentium silver en el reino unido esta plata a diferencia de la plata mexicana que repito tiene un color muy parecido y que recuerda a la luna la plata de germanio tiene tonalidades ligeramente rojizas tirándole a púrpura e incluso si se calienta la plata tiende a tornarse rosácea con matices purpurios un color muy característico y fácil de distinguir de otros tipos de plata como la esterlina el contenido es de un 93.5 plata y el resto es germanio o en su caso puede llegar hasta un 96% plata y el resto germanio u otros materiales semiconductores la realidad es que en México una ley así a nosotros para ser francos no nos interesa a nosotros cuando vamos a Taxco generalmente lo que buscamos es la plata de mayor calidad y de aquí de aquí a partir del 93.5 hacia abajo pasamos ya a las platas con leyes inferiores o de segunda que también se llegan a presentar en el mercado pero antes suscríbete si este video te es de utilidad y regálame un like tu suscripción y tu like son los que me permiten seguir haciendo videos valiosos como este y hablemos ahora de la plata de Britannia es otro tipo de plata la cual tiene una pureza en plata de 95.84 se utiliza para la fabricación de piezas de vajilla tenedores cucharas cuchillos ensaladeras dada su dureza esta plata de Britannia es la que utiliza también la fábrica de moneda de Inglaterra o The Royal Mint fábrica que a moneda desde 1998 con la plata de Britannia las diferentes monedas que circulan en Reino Unido con este metal con un grado de 95.8% de plata y por eso es que todas las monedas que se acuñan con este porcentaje de aleación el 95.8 se conocen como monedas de Britannia aunque no vengan la plata ya de segunda la de francamente segunda es la que contempla la ley 900 850 y 825 que también la encontramos efectivamente en Taxco pero que si se distinguen bastante en el color respecto a una plata de calidad .999 ya que si llega a tener un tono más gris esta plata de ley 900 850 son consideradas estas leyes ya prácticamente plata de segunda por su menor contenido del metal y también por tanto son más baratas si se aplican a la producción de artículos sobre todo industriales más que de joyería y también de monedas de cuño corriente es decir monedas no finas como en su momento lo fue el peso de 1980 es decir no se utiliza para fines de moneda de inversión pues la dureza la dureza de este tipo de monedas dada la aleación garantiza el trato rudo y cotidiano así como descuidado que se da en este sentido al metal así bruñido de tal manera que esto implique mayor durabilidad de la pieza sin embargo esto no significa por supuesto que no exista por ahí a quien se le ocurra obtener moneda en estas leyes y después someter al metal a un estado de purificación y obtener la plata pura tal cual eliminando las aleaciones de hecho esto el hecho de que la plata mexicana en su momento circulara como moneda fue una de las razones que impulsó a México a dejar de emitir moneda de curso corriente en plata para el país ya que muchos norteamericanos aprovechando la constante devaluación nominal de la moneda cuidado nominal porque en 1980 ya había moneda fiat en el mundo pero nosotros nos dábamos el lujo de tener moneda de plata entonces al circular moneda de plata y en cambio Estados Unidos tener moneda fiat ellos se daban el lujo de comprar nuestra moneda devaluada nominalmente cuando el metal valía muchísimo más se la llevaban la fundían y se quedaban con el metal precioso eliminando la moneda nacional y lo utilizaban para fabricar artículos de lujo o para inversión de tal manera que pues de esta emisión no convino ya más a la casa de moneda de México y dejó de estar circulando por eso es una de las cuestiones tal vez recordarás yo por aquí tengo un video en entornos financieros referente a la iniciativa de Noroña y en el primero de ellos me opuse tajantemente hasta no revisar la reforma a esta iniciativa de Noroña en el sentido de amonedar y hacer de circulación común de nueva cuenta la plata porque tal como está la educación financiera en México es muy fácil que México termine regalando su dinero por espejitos al extranjero sobre todo a China que es donde vienen los productos tecnológicos que no valen lo que la colocación de esos productos tecnológicos en el mercado entonces por eso es que me oponía salvo de si en ese primer video al conocer y en el segundo rectifiqué al conocer la propuesta de Noroña se apreciaba que esta propuesta a la cual le estoy dando seguimiento voy a hacer un video próximamente referido a la misma se considerara la plata como un método de inversión y efectivamente así lo era entonces pues esperemos que esta reforma salga y antes antes de pasar a explicar a la plata de tercera comparte este video estoy seguro que la persona a quien lo reciba a quien se lo presentes lo va a encontrar de utilidad para salvaguardar su dinero e igualmente lo va a encontrar interesante hablemos ahora de la plata tibetana o china esa plata que nosotros encontramos comúnmente en Alibaba con articulitos chinos esta plata ya de plano es plata de tercera y se usa en la fabricación de artículos que en la mayoría de los países civilizados incluyendo México llamaríamos francamente artículos de fantasía pues la cantidad de plata suele ir de un 50 si bien nos va a un 35% por lo cual la verdad es que no conviene ni voltear a mirarlas ya en otros videos he insistido que de por si las monedas del panda chino que son emitidas por el banco central de China no conviene comprarlas las dan carisimas mejor una pieza fina de la casa de moneda de México que además tiene un valor artístico se ve la fineza en el detalle en los acabados y en fin salvo salvo que tú la encuentres esta plata china a muy buen precio en el mercado en cuyo caso pues será prácticamente el valor de cualquier otra pieza de fantasía que tú te puedas encontrar prácticamente de plástico por ahí ya sea en el mercado sobre ruedas no sé cómo se llame en tu país puedes dejarme la denominación que se da a estos mercados en Latinoamérica mercadillo o mercadito en España o tianguis en México bueno pues si la encuentras barata y a precio de una pulsera de plástico y lo ves conveniente pues adelante pero de otra forma honestamente mejor meterle eso además hay que tener cuidado porque también existen presentaciones que sí son usadas por algunos depraudadores con el propósito de engañar a quien no tiene mucho conocimiento del metal como la alpaca y el piuter ninguno de estos dos son plata pero hay que saber distinguir estas aleaciones que se presentan como una opción de joyería porque de hecho incluso así se vende en México como una opción de joyería de plata la realidad la realidad es que ni la alpaca ni el piuter son realmente plata en el caso de la alpaca por la cantidad también mínima de plata que hay ahí y en el caso de piuter el piuter de plano no contiene para nada para nada ni un solo gramo de plata entonces como conclusión como conclusión en todo caso en todo caso en entornos financieros lo que nos interesa es la plata de inversión y la plata de inversión es por excelencia la plata punto 999 que compone la plata libertad y en caso de que desees comprar plata punto 999 con calidad de inversión para efectos de la crisis que se nos viene encima tienes tienes necesariamente que proceder a proveedores certificados esto ha sido en tonos financieros nos estamos viendo te agradezco infinitamente hasta luego